El Club Deportivo Juventud Unida es un proyecto que se viene adelantando en el municipio de Barbosa, que busca dar la oportunidad a niños y jóvenes con talentos para surgir en el deporte. Para esta oportunidad vienen participando en el torneo Santa Fe, donde están a tres partidos de coronarse campeones a nivel nacional. Este es un proceso que venimos haciendo desde diciembre del 2018. Tenemos chicos desde los cinco años en adelante. Tenemos la Escuelita, tenemos la Sub-13, Sub-17. Y ya estamos con las convocatorias para lo que es el torneo del año que viene, el torneo nacional de la Sub-20, Sub-20B. Actualmente estamos participando en lo que es la Copa Independiente Santa Fe en Bogotá. Fuimos invitados por el Club Santa Fe. Ya estamos en cuartos. Nos quedarían tres partidos para poder traer la Copa a la región. Y bueno, trabajando acá todos los días duro. Día por medio, fines de semana también. Con chicos que son de Bolívar, Vélez, tenemos de Valledupar, Barbosa. Tenemos diferentes municipios de aquí, de Santander y Boyacá. También contamos con, el Club cuenta con preparador físico, preparador de arqueros. Tenemos psicóloga, masajista, una nutricionista. Tenemos la Casa Club también en estas instalaciones que podemos albergar alrededor de 20 a 22 jugadores. Es un trabajo que se viene adelantando gracias al apoyo de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. En este momento estamos contando con el patrocinador oficial del club, que es Seguro Barbosa. Y estamos esperando, bueno, el apoyo de más empresas que quieran unirse a este proyecto, que es muy bueno. Estamos proyectados para en tres años poder estar en primera división del fútbol colombiano. Invitamos, sí, invitamos a todos los que quieran unirse a este gran proyecto, que lo más importante es los chicos. Acá hay muchos chicos con talento, pero lo que no tenemos es el apoyo que realmente necesitamos para poder sacarlos adelante. A los chicos que están hoy yendo a México les costó bastante. El club también hizo su aporte, pero necesitamos que también colaboren con los chicos que los apoyen.